Con el auspicio de Academia de Pesca, Vivir la Pasión, presenta Pesca con Moscas. Al día siguiente me reuní en el centro de Coyhaique con Juan Astorga, un experimentado guía de pesca y gran conocedor de la zona de Aysén. Con rumbo al norte de Coyhaique comenzó nuestra aventura. Lo encontramos en dirección a Ñiriguao, pero exactamente, Juan, ¿a dónde vamos? Vamos a la zona media de Ñiriguao a pescar un estero pequeño, que yo le llamo estero Las Mentas. ¿Y por qué le llamas estero Las Mentas? Porque a lo largo de este estero está lleno de plantas de mentas, entonces cuando tú caminas, cruzas de un lugar a otro, vas rozando las plantas de menta. Yo llevo agua caliente, voy a tomar una agüita de menta. Ya, yo prefiero un tecito con menta. Mientras avanzamos, llegamos a un lugar de extraña belleza, el Valle de la Luna. Este valle tiene 30.000 hectáreas de covironales, y observándolo desde un punto elevado, da la visión de un desolado panorama lunar. Continuamos nuestro viaje al estero de Las Mentas, pero la persistente lluvia nos tenía una inesperada sorpresa. Al llegar al río, nos dimos cuenta que las aguas venían turbias, reduciendo altamente nuestras posibilidades de atrapar o ver una trucha. Pero Juan, como buen guía, tenía otro lugar para visitar. En el camino, presenciamos una bandada de ñandús. Estas aves, que viven en familia, habitan en estas extensas pampas. Ellas no pueden volar, ya que sus alas son muy pequeñas, pero así son excelentes corredoras, pudiendo llegar a los 70 km por hora. Listo, muchas gracias. ¿Estás muy bien? Ya, muy bien. Nos desarrollamos. Igualmente. ¡Saquen su carnet! ¡Saquen su carnet! Bueno, finalmente hemos llegado al arroyo... ¿Cómo se llama este arroyo, Juan? Este es el arroyo Truchón. Arroyo Truchón, exacto. Ya, hemos llegado finalmente al arroyo Truchón. No voy a preguntar por qué se llama así. Ahí verás. Traje mi caña número 5 con la línea flotante o floating, como le llaman en inglés. Lo que sí, no sé qué tipo de típet vamos a ocupar. Yo te recomiendo un 2X por las condiciones que tenemos. 2X, ya. Para saber qué mosca ocupar, debemos entender con qué se están alimentando las truchas. Puede ser una ninfa, un insecto adulto, o quizás una ranita. La primera regla que hay para elegir una mosca es que no hay regla. No existe la mosca correcta o incorrecta. Solo vamos a encontrar la mosca que funcione mejor bajo ciertas condiciones. Oye, Juan, esta mosca, yo sé que se llama Hexakelich, pero ¿por qué razón vamos a ocupar esta mosca acá? Mira, en toda mi experiencia, digamos, que me estaba acá, me ha dado muy buen resultado. Entonces, por esa sensación... ¿Estaística? Claro. ¿Por el tema de estaística vamos a ocupar esta mosca acá? Juan, no solo sabía qué mosca ocupar, sino también dónde había que ir para tentar alguna trucha con nuestra mosca. ¡Rejaste loco, compadre! A la primera lanza, la trucha. A la primera lanza, y saqué esta truchita. Primera lanza. Increíble. Vamos a sacar la mosca. ¿Qué mierda trucha? La tenia, ¿no? Y al aguapato. Caballero. Gracias a ti, es el primer lanzamiento. La técnica para capturar estos truchones era bastante simple. Bastaba con poner la mosca en el borde del arroyo, contar hasta tres, dejando a la mosca que agarrara profundidad y luego recoger enérgicamente. Ahí viene, ahí viene. ¡Ay, mira! Tengo que ir a la orilla. Ya. Mira, qué hermoso. Los colores y el tamaño también. Uno, dos, casi tres. Mira los cinco. ¡Brecioso! Y al aguapato. Ahí se fue. ¡Súper! ¡Qué pesca! Esto es realmente alucinante. A pesar de la constante lluvia, seguíamos grabando en este increíble lugar. Y Juan no perdió su oportunidad. Mientras yo apoyaba a mi equipo técnico, agarró mi caña. Y sin darme cuenta, probó su suerte. ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora entiendo por qué llama el arroyo truchón. No está listo. Todavía le queda energía. Truchón. Salga la mosquita. Y una... Eso perfectamente puede haber sido una pelea con otras truchas. Son muy voraces y territoriales estas truchas. Ya había perdido la cuenta de cuántos truchones había sacado. Pero fue en esta ocasión, peleando la trucha entre las algas, donde me di cuenta que tener un buen típet hacía la diferencia entre perder el trofeo o ganar la batalla. Y al aguapato. Uy, este... ¡Oh, oh, oh! Trata de sacarlo de la alga, la trucha sabe para dónde ir. Las condiciones de estafario. Y nos sacamos una mosca sin rebarba. Sale rapidito. Es una trucha Y este es un pescador muy feliz Y bueno, yo con esta trucha Chiquillo, yo no quiero más Estoy listo para la casa Una ducha caliente Y leer un buen libro Porque la pesca Ha terminado Muchas gracias En el próximo bloque Estaremos cara a cara con nuestro cóndor de los Andes Luego almorzaremos un tradicional asado con cuero Y como postre Visitaremos a las truchas argentinas La tienes, la tienes Que buena La tienes, la tienes, la tienes La tienes, la tienes, la tienes, la tienes ¡Hasta la próxima! Te dejando por Internet